Bien, pues ¿cómo se llama el equipo? Nuevo Español Nuevo Español, campeones, flamantes campeones de la Copa Food City 2012 aquí en el West Side Sport Complex porque quedaron campeones en la U13, ¿verdad? ¡Sí! Su servidor amigo de siempre, Luis Lim, aquí en GoCampeones.com precisamente con uno de los equipos monarcas de la Copa Food City en su edición 2012, la onceava edición de la Copa Food City me van a dar su nombre y su posición y no se me desbaraten, ¿eh? Me llamo Anthony y juego delantero Eso Choco y todo, la tira Ok Me llamo Jesús y juego medio Me llamo Ricardo Piroz y soy delantero Héctor, medio, saludos a Guanajuato ¡Eso, saludos para León, Guanajuato! Luis García, medio Luis García El Matador Ángel Contreras, portero Víctor Castro, medio Andrés Hernández, medio Eso es para Celsa Alfonso García, defensa Daniel Corona Eso El delantero Dani Paramo, defensa Félix Barra, defensa Saludos a Bajajaja ¿Cuántos ganaron? ¡3-0! ¿Quién metió los goles? ¿Cuántos goles fueron? ¡3-0! Ah, pero ¿cuántos metiste? ¡2! ¡7! ¿2? ¿Y tu nombre completo? Daniel Corona Rojas Daniel Corona Rojas Saludos a mi mamá ¿Eh? Christian Olasco ¿Luis? Christian Olasco Christian Olasco Christian Olasco Christian Olasco ¿A qué equipo le ganaron? ¡Al Diablitos! ¡Al Diablitos! Bueno, pues estamos con el equipo ¿Cómo se llama el equipo? ¡Al Diablitos! ¡Eso! ¡Felicidades! ¡Al Diablitos! GoCampeones.com